Desde el área de sanidad y nuestro programa de bienestar animal empezaremos a recorrer los sectores de nuestro municipio. El equipo profesional veterinario realizará jornadas puerta a puerta, acatando todas las medidas de bioseguridad. Desde la Secretaría de Seguridad Social y Familia hacemos una invitación extensiva para que este fin de semana comenzamos las jornadas de vacunación y esterilización a nuestros cariños y enfermos del municipio. Cabe resaltar que ellos son un grupo de veterinarios, no hace parte del sistema de salud, entonces no estamos haciendo pruebas COVID. Van con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte a ti y a tus mascotas. Es importante que tengamos en cuenta que se atenderán la puerta de cada vivienda siempre y cuando el tenedor de la mascota porte tapabocas. Los caninos potencialmente peligrosos deben tener bozal y los felinos deben estar en guacal o maleta.